Ten cuidado que la calle está caliente Y si no pones cuidado te puedes quemar Este es el Remix negro Yo represento el barrio y cada esquina compañero Es el ghetto y por eso nos tildan de bandillero Es el barrio donde se habla feo de tan coquero Eres serio, no la manches o perderás que el respeto vuelco La calle está caliente, lo dice mi callejón Realidad en carne viva, no viste en televisión Bienvenidos y no olvides que la calle está caliente Y que por cada mala acción siempre muere un inocente Tome, niga te doy la bienvenida La calle está caliente y dudo que hay una salida Y no es mentira, te lo digo es una verdad relativa Envito a como a otro en callejones le quitan la vida Blam, 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 balazos en la madrugada Que esto no es petare ni lo santo, que esto es Simón Plano A pesar de lo que se vive, somos una sola cara Llévala con calma antes de que te atravese una bala, niga Mano pa' pendiente, si sale por la pista Porque hay muchos delincuentes, esa gente anda demente Y ten presente que a nadie le paran bola Y andan con su pistola, ese poco es menosito Se han bichado a toda hora Y cuando prueban creepy, se sienten superman Cuidado muñequita y te quitan el celular Esto no es coba, esta miel de zona roja Pendiente donde te pare que aquí cualquier gafo te roba La calle está heavy, poco la sobrevive la justicia y la delincuencia En una guerra se rigen, tu vida dependerá de cual bando tú eliges La clave es ser real, aquí no triunfa lo que fingen El barrio está caliente pero aquí yo sigo He sobrevivido en él porque respeto yo consigo Escucha atentamente lo que en rimas yo te digo El quedo tiene su ley, respétala o no saldrás vivo Ten cuidado que lo que digo no es coba La calle está caliente, aquí fácil te roban Tienes que entregar todo si te llegan a pescar Porque si no lo haces te dan blan, blan, blan Ten cuidado que lo que digo no es coba La calle está caliente, aquí fácil te roban Tienes que entregar todo si te llegan a pescar Porque si no lo haces te dan blan Ten cuidado que la calle está caliente Y si no pones cuidado te puedes quemar A cada rato cae un inocente por culpa de los metales cuando suenan blan blan Ten cuidado que la calle está caliente y si no pones cuidado te puedes quemar A cada rato cae un inocente por culpa de los metales cuando suenan blan blan Está el ladrón de chapa y también el ladrón civil y por cada mala acción se detona un proyectil Debes aprender a guerrear si quieres vivir otros días y no te mata el lampa te mata la policía Y pegarte a la pared con una requisa policial o si estás en una esquina un quieto te pueden pegar Hermano solo digo que la calle está caliente la sociedad que invierten armas y dicen que no quieren muertes Es que el miedo porque en la piedad no se encuentra nada el uniforme es la cara de la delincuencia organizada Aquí no importa el puesto político, jurídico, rico, pobre más que las ganas de no ser carnada Los más soñadores son los que quieren llegar a viejos enfoque el barrio y verás el reflejo de que ninguno es pendejo Las llamas vivas del averno en las calles se encuentra el infierno no queda lejos La calle está caliente muchos menores se te vienen de frente te brindan muerte y eso es evidente Ponen de luto a tu familia y tu gente de lo que sufre tu madre sentada en una acera Por culpe tu vida y malandro menores de todo al frío que pasa y cuando se te desespera La calle caliente de droga y alcohol que se le arrodilla a dios cuando en la casa te espera La calle está caliente el que menos tu lo esperas ese es el que te la prende los verdes les tapa la calle la trampa si quieres matriculada contribuya con la causa ¡Epa! Volvió su papá listo para el parampan recojan los vidrios y moscate zampan nacido en Caracas la ciudad más peligrosa Doble un niño pega quieto y te dispara una pistola Ten cuidado que lo que digo no es coba la calle está caliente aquí fácil te roban Tienes que entregar todo si te llegan a pescar porque si no lo haces te dan blan 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 Ten cuidado que lo que digo no es coba la calle está caliente aquí fácil te roban Tienes que entregar todo si te llegan a pescar porque si no lo haces te dan blan Escúchala, esto es Regumente, esto es Lince, esto es Versión Alex, Dímelo Alde, Rodante Studio, Dímelo ALFM, ALFM Music, Rodante Studio, es el barrio homi, transformación mix técnica, Alde Produce, es el barrio homi, este es mi crío, men. Que si te doy cuidado tú no la vas a contar.